Bueno, primero que nada, esta exhibición la hacen los participantes del taller de fotografía digital del fotógrafo al artista. Tiene como finalidad expresar un poquito más que solo la fotografía en la parte técnica. La parte técnica digital es una área solamente de la fotografía, y la parte artística trata de transmitir un poquito más de lo que es lo que recibe quien ve la fotografía. Entonces es por eso que para finalizar este taller hacemos esta actividad de exhibición de lo que para cada uno representa la fotografía y poderles transmitir a través de sus fotografías lo que ellos quieren. Y bueno, sin más...